Era mi primera vez Mi primera noche de amor Con una hermosa mujer Tan bella como una flor Ella dirigía mis pasos En el sublime momento Ella me abría sus brazos Yo era un inexperto Era tan dulce el sabor de sus labios Era tan tierno el tono de su voz Que me envolvió en un torbellino mágico Que mientras viva No la olvidaré Era mi primera vez Que de noche veía el sol Era la primera vez Que yo entregaba Mi corazón Ella me elevó hasta el cielo Ella me enseñó a volar Muy seguido la recuerdo Fue la inspiración de mi cantar Era tan dulce el sabor de sus labios Era tan tierno el tono de su voz Que me envolvió en un torbellino mágico Que mientras viva No la olvidaré Dialplacento ever Pero yoимерé el sol Adi-me En un montón de un cycle Que me envolvió en un viejo Use la Wikipedia Gracias por ver el video